Seguimos en la revista de facilitación Frecuencia 12 y vamos ahora a conocer sobre propuestas de cursos de educación vial que se estarán realizando próximamente en nuestra provincia y una oferta especial para los jóvenes. Por eso recibo en nuestro set a Digno Silot, quien es el director de la Escuela de Educación Vial en nuestra provincia. Digno, buenas tardes y bienvenido al set de Frecuencia 12. Buenas tardes y le agradecemos la posibilidad que nos den de comunicarnos con los interesados en sacar licencia y todos los intereses a la educación vial. Así es, Digno. Me hablabas de cursos que se realizan durante todo el año, pero en específico hay un curso para este mes de agosto. Coméntanos al respecto. Sí, primero aclarar que hay muchas personas que todavía creen que como nosotros somos escuelas, descansamos a veces en julio y agosto y no es así. Sí, todo lo contrario. Nosotros, las escuelas de educación vial y conducción durante julio y agosto se activan más que en el resto del año precisamente para darle la posibilidad a aquellas personas que cogen de vacaciones o que disponen un poquito más de tiempo de poder acceder a los cursos de educación vial y conducción que les permita obtener su licencia de conducción. Específicamente en agosto le hemos estado abriendo la posibilidad a los jóvenes de entre 16 y 18 años, que todavía no han cumplido de 18 años, que tienen la posibilidad por ley de adquirir la licencia con categoría A1, de poder acceder a nuestros cursos con un beneficio en cuanto al precio, en cuanto a las posibilidades, en cuanto a toda la atención que nosotros les vamos a brindar. Y precisamente es un curso especial de verano dirigido a los jóvenes, repito, entre 16 y 18 años no cumplidos, que vamos a hacer la matrícula durante la semana que viene. Y se brindará esta posibilidad, por eso es bueno que aprovechen durante específicamente el mes de agosto, nada más. O sea, la matrícula la semana próxima y hasta dónde deben dirigirse estos jóvenes, con qué documentos. Para el documento que deben llevar es solo, con su carnet de entidad, disculpa, ellos y los 180 pesos que vale el curso, se pueden dirigir a nuestras instalaciones que radican en Avenida Francisco Vicente Aguilera, entre el Hospital Infantil y el Puente. Allí nos pueden encontrar todas las mañanas, de lunes a viernes, hasta las 12 del día. Allí estaremos prestos a poderlos atender, poder canalizar todas las dudas y poderle darle esta atención diferenciada a que estamos interesados. Durante ese mismo tiempo, también cualquier otra persona que no esté comprendida específicamente en estas edades lo puede hacer, porque nosotros mantenemos estabilidad en todos nuestros servicios. Ahora la novedad es que les vamos a tener una atención diferenciada para este grupo etario, que son los que tienen la posibilidad real de adquirir la categoría 1, que les permita poder conducir motorinas, los llamados grillitos, que son ciclomotores también. Esa es la novedad, pero todos los demás servicios de nosotros los mantenemos con estabilidad y con la calidad que el cliente nos exige. ¿Este curso qué duración tendría, Dino? Este que estamos montando para los jóvenes es un curso a distancia. La gran ventaja que tendrían es que ellos se les va a brindar toda la información en un soporte digital. Es bueno que me aclarezcas porque deben llevar una memoria donde se les van a copiar videoconferencias, la biografía, diferentes materiales didácticos, que les permita a ellos poder, desde cualquier lugar, desde incluso de sus teléfonos móviles, desde su televisor, poder irse preparando. También les vamos a dar asistencia, vamos a pactar espacios para poder asistir todas las dudas que ellos puedan tener, con el objetivo de que cuando se presenten al examen, que obviamente es la finalización del curso, puedan estar lo suficientemente preparados como para poder aprobar y que nosotros les podamos expedir el certificado que les permita continuar su camino para la obtención de la licencia de conducción. Qué bien, excelente propuesta entonces esta que nos llega desde la Escuela de Educación Vial para todas las personas interesadas, pero en específico esta opción que nos tienen para los jóvenes comprendidos entre 16 y 18 años de edad. Y el resto del año se mantienen los cursos y las propuestas habituales de la Escuela de Educación Vial. Gracias, Digno, por acompañarnos, por brindarnos esta valiosa información. Y nosotros seguimos en Frecuencia 12, una revista que si se parece a alguien, es a usted. Gracias, Digno.